hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador vengo en este momento acá hasta colonia la calixera a cumplir con una misión buenas tardes cómo se encuentra el día de hoy blanquita pasando y de otra manera que hacer y mire que vengo de parte de una señora suscriptora de mi canal hacerle una entrega de 40 dólares gracias por esta bendición y pues que dios la diga teniendo pues en sus santos para que ella siempre siga participando con nuestros amigos que necesitan porque acá un dólar que es un dólar uno lo necesita así es que hay que pedir oraciones por estas personas que tienen buen corazón para uno y dios que los cuide y los bendiga y hay que orar por ellos gracias yo les rindo mil gracias no sé quién es pero dios que los bendiga y la bendiga hay que orar por estas situaciones de pandemia en las que estamos blanquita si esto está tremendo por todo el mundo por todo el mundo esta pandemia que pues si uno no puede salir y si sale pues tiene que andar con sus cosas porque ya con la acción mucho y sólo el poder de dios pues lo puede librar aquí a uno teniendo fe en él porque tenemos un dios poderoso que él donde los encontremos allí está con nosotros y yo sé que pues dios los va a cubrir de esta enfermedad porque es una enfermedad mortal que al que le pegó esta enfermedad ya después dicen hay no me puedo acercar a él hay que tal cosa pero dios es poderoso y dios tiene que quitar esto esto que está tiene que quitarse un día blanquita y ya primeramente dios no hay cura y no hay cura pero él con su poder tiene que quitarlo primero dios bueno estas son las palabras de blanquita me voy a desconectar en este momento acá del canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador que dios me los bendiga todo gracias por poner la confianza en mi personalidad en el nombre de dios todopoderoso bendiciones a todos